Música A ver, a ver segundo boludo, y una cosita más, durante la hora de escuchar sin caminar, no voy a caminar solito. Imagínense que Toccioli no dejó ni siquiera traducir las putas canciones. Gracias y te acordes de buena cabeza. Esto es la de acá de todo. A ver, a ver segundo boludo, y una cosita más, durante la hora de escuchar sin caminar, no voy a caminar solito. A ver segundo boludo, y una cosita más, durante la hora de escuchar sin caminar, no voy a caminar solito. A ver segundo boludo, y una cosita más, durante la hora de escuchar sin caminar, no voy a caminar solito. A ver segundo boludo, y en ese momento lo único que necesitaba, era un sueño, una de ellas altáneas, y muchísimo pelo. Como es que acá me quieres despejaros, pero no voy a caminar solito. Y vos no me lo revienes. A ver segundo boludo, y una cosita más, durante la hora de escuchar sin caminar. A ver segundo boludo, y una cosita más, durante la hora de escuchar sin caminar, no voy a caminar solito. A ver segundo boludo, y una cosita más, durante la hora de escuchar sin caminar solito. A ver segundo boludo, y una cosita más, durante la hora de escuchar sin caminar. A ver segundo boludo, y una cosita más, durante la hora de escuchar sin caminar. A ver segundo boludo, y una cosita más, durante la hora de escuchar sin caminar. Y una cosita más, durante la hora de escuchar sin caminar. A ver segundo boludo, y una cosita más, durante la hora de escuchar sin caminar. ¡No voy a tocar! ¡No voy a tocar! Perdón, perdón. Canteo te lo me tocaro. No, no me tocaro. Sí, sí, es eso. Pero yo estoy hablando de otra cosa. Acá falta algo. Bueno, yo no soy ninguna angluloid Miranda, ¿no? Pero... si no me estoy segura, es que cuando estás haciendo un musical. Tenés que meter una facking historia de amor rápido, para las militas. Las militas esas les encantan. Vos, ¿de qué estás ahí? ¿O no te estás muriendo de ganas de que haya una historia de amor? Sí, más o menos. Nunca más te sentás del fila 1, ¿no? ¿En qué estabas? El amor. El amor. Me parece que... Hay que empezar por acá. A 3337 McDonald's de distancia, en el pequeño pueblo de Paula Canjas. Bueno, gracias. Yo no me esperaba este premio. Primero quería agradecerle a mi profesor, al señor Mister Spielberg, que estuvo acá apoyando. En segundo lugar, a mis compañeros de calidoscopio, que se hallamos día tras día para decir al escenario. Y en tercer lugar, a papá y a mamá. ¡Que siempre! ¿Te podés dejar de boludear con Juanjo que se te quema la comida? Mamá, tengo que irme. Tepes, vamos a volver. Tengo que irme. Por ahí, me quedé. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡No! ¡Eh, pará, 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 pará! Eh, pará, tranquilo, lo conozco. Eh, ¿estás bien? Me acaban de robar. Ah, disculpa, disculpa. Eh, vení que le ponga hielo. Sí. Eh, qué lástima, lo de tu bolso. Ah, mi bolso. Sí, lo tengo muy importante, porque mi guía me explicó que las cosas de abuelo y que guardarás en un lugar súper seguro. Por eso yo la plata la guardo en las tanguitas de hilo de encaje roja, así, poco apropiadas para mi edad. Un buen lugar. Eh, ¿cómo te llamas? Jerry, ¿vos? Wolfgang Bonkout. ¿Qué? O mejor, Blue. ¿Qué onda? ¿Estás de visita? En realidad creo que vine para quedarme. ¿Sí? Bueno, ¡bienvenida a Los Ángeles! Júdeme que vos trabajás en el Bourbon Room. Sí, sí. Ya eres rey popular. Vení que le pongo hielo. Dennis, eh, Lonnie, este es Jerry. Hola, me encanta tu bar. Huele a rock and roll y pipí. Y decime, Charly, ¿qué te trae de cuadra acá? Quiero ser actriz. No me voy a dar. Está bien. ¡Choc! Eh, quizás nos vamos a conseguir un trabajo, Jerry. En este momento no estamos contratando, estamos... No, 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 no. Y tiene unos horarios de mierda. ¡Renuncio! ¡Ah, que pensándolo bien siempre tenemos un trabajo. ¡Qué sueño! Gracias, soy muy buena limpiando. ¿Todo hasta que tengas famosa? Sí. Ellie, eh, pensaba tomar algo. No sé si se te antoja un licuado. ¡Amo los licuados! ¡También! ¡Vamos! ¡Yay! ¿Qué tal? Lo que todos no saben es que mientras todos estamos... ...todos estamos... ...todos estamos... ...todos estamos... ...una nube negra se acerca a nuestro Founcet Street. Y no, no me refiero al nuevo y delicioso McDonald's. Sino que me refiero a esto. Si, eh... Llegó a su cita de las tres, un tal... ...Hertz... ...Killeman. Hertz, hástelo pasar. ¡Señora alcaldesa! Un placer saludarle. Mr. Chileman. Es un tazán mío. ¿Conoce a mi hija, Frances? Es para mí un honor estar en esta oficina tan linda y moderna. ¡Basta! ¡Nos estás ocurriendo! ¡Salvantes podrás, mi hija! ¡Fárquese, mervejo! Vayamos al grano, ¿le parece? Por favor. Tengo una propuesta para hacerle. Pero primero, ¿puedo ser Frank? Sí, por supuesto. El asunto es... Todo esto del sex, drugs, un rock and roll, está destruyendo su ciudad. Destruyendo, como dice. ¡Estás corriendo en pedo! ¡De la rock and roll! ¡Estoy tan fumada! ¡Las ángeles, chupadas! A mí en lo personal, me encanta el rock. Una vez, se vio una banda a siete meses hasta que me di cuenta que era alérgica a la marihuana y tuve que parar... ¿Y ustedes? Ella es Regina, mi nuevo asistente. Se pronuncia Regina. ¡Ay, usted se llama mi madre! ¡Vayaína! ¡Hola! ¡Hola! Hermano. 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 Lo que tiene House in Cierre es llevar esta ciudad hacia el Next Century. Un modelo europeo de limpieza, pureza y eficiencia. ¡Ya voy! ¡Tarán! Thank you, Luis y yo. ¡Guau! ¿Esto es todo el Sunset Strip? ¡Así es! ¡No se amarece esta ciudad, lo mejor! ¡Sí! ¿Acaso no se amarecen ustedes, lo mejor? Mr. Kineman, le voy a decirle que me gusta mucho su propuesta. ¡Un momento, un momento! ¡Esta gente entra! ¡Empieza a hablar tarde de nuestra ciudad! ¡Y del rock and roll! ¿Y usted quiere entregarles todo el Sunset Strip? ¡Ay! Pero Regina, solamente dije que... ¡Ay, la cabeza! ¿No viste lo cool que está todo esto? ¡Esta es nuestra ciudad! ¡Nuestra historia es nuestro rock and roll! ¡We build this city! ¿Qué fue eso? ¡We build this city on rock and roll! ¡Build this city! ¡Este amor de su pueblo! ¡We build this city on rock and roll! ¡So you don t no me! ¡OR I could nice my face! ¡itan que no te care who goes ¡To that kind of place! ¡Suscríbete al triple! ¡Qué en el mundo! ¡Qué en el mundo! ¡Qué en el mundo! ¡Tú muy relevante! ¡Vind me at the night! Un modelo de limpieza y eficiencia, hasta que se apiecen todos los nerviosos que ya existen ahí, ¿qué va a pasar con ellos? Están llevando una diseñación económica, aparentemente el bórum ya no genera suficientes impuestos. Por eso tengo diciendo que tenemos que volver a hacer los miércoles de lucha nudistas libres del barro, pero esta vez tendremos a terminar. Vale, ya traen por los colores. Oh, Dennis, para, ¿qué estás diciendo? Dejé que no me quiero, pude más, ¿qué? ¡Gracias! ¡Gracias! No, no tengo ni idea. Mirá, mirá, volvió Al. No, leí, leí, ¿qué dices? La banda de rock Arsular se está separando, el cantante Stacy Jax dejara la banda para continuar su carrera como solista. Lonnie quiere su primera oportunidad Stacy y Arsular. Ay, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé... ¿Nosotros no? Sí. ¿Qué mejor lugar para tu último show? ¿Acá? ¿El último show, al final, acá? ¿Alguien muerta? ¡No! ¡Sí! Decime si eso no generaría la solución de ese impuesto. No tardes, todavía me debe por lo de la oveja. ¡Madre! ¡Love it! Solo espero que esto sea suficiente. ¡Oh, lo que va a ser suficiente! Digo, la alcaldesa, lo que digo. Una capitalista que está por la Javi. ¡Pero está pensando con la cabeza! ¡No hay un sexo, mami! ¡No! ¡Recina! ¡Estás despedida! ¡No! ¡No se va a salir con la tuya! ¡A los parranos! ¡Raisy! ¡Qué delis! ¿Qué? ¡Belis! ¡Dale duple! ¿Qué te parecería ser el último show a cenar acá? ¿Dónde todo empezó? La verdad es que se habla igual maíz. Sí, ya sé, ya sé. Pero imaginate, mucha prensa. Tu nombre por encima de todo. Imaginatelo. ¡Qué tibes! Suena agroso, pero la verdad es que... Aparte, vos traes siempre lo que dije yo de vos. ¡Qué tibes! Aquí no, no. Acordó de sí, es una idea. ¡Qué tibes! ¡Qué tibes! ¡Qué tibes! ¡Qué tibes! ¡Qué tibes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Te acordás cuando te empobaste a la oveja con la crema batida? ¡Acepto! ¡Gracias! 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 Esa chica que encontré me acelera el corazón revolcados en mi coche que en verdad es un camión ¡Ah, qué porona! Mi paquete mal nació ¿Tu paquete mal nació? No, 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 Jerry... ¿Viste cómo son rock and roll, metáforas, es complicado? Igual la melodía me gusta, ¿eh? I don't need to be a super... ¿Qué? ¿Qué haces acá, Jerry? Ah, no, no, es que encontré unas audiciones en el diablo. Las publicías calientes de Hollywood. Creo que tengo que... audicionar con poca ropa. Pero bueno, todas las alfijes lo hacen, ¿no? Bueno, si querés te puedo ayudar... No, 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 no. Digo... Bien, recién llegaste ya pegando audiciones. Si, si me quedo acá no hubiera estimulado, ¿no? Supongo que tenés razón. ¿Y vos, de dónde sos? Yo, Detroit, Michigan. ¡Ah, ah, ah, ah! Qué boludo. ¿Tienes acá para que lo tenés de... en un Rockstar? ¿Wolf and Von Cold? Creo que sí. Creo. No hay tiempo para creer. ¿Tenés un sueño? Tienes que salir y conseguirlo. Supongo que tenés razón. No, 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 supongo nada. ¿Qué es lo que querés, Drew? ¿Qué es lo que tu corazón quiere? Ok, me gustaría... No, 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 no. Me gustaría nada. Ahora, acá, cuando terminas, decilo. ¿Qué es lo que empieza tu cabeza? No sé. ¡Decilo, Wolf and! Eh... ¡Dale! Tienes. ¡Gracias! I wanna rock I wanna rock I wanna rock Everything that all you say Will all I gotta say to you It's time I gotta say no No, 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 no There's a feeling that I give up nothing else and let it knock You don't know what makes me go Go, 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 go So if you ask me why you like the way I play There's only one thing I can say to you I wanna rock Oh yeah, I wanna rock I want to rock Rock, rock, rock Rock, rock, rock Rock, rock, rock I want to rock Jerry, Jerry No entendí Uff, qué estupada Tengo que me emocioné un poquito Me saqué Sí, sí, los coros un poco más Pero depende Hey, Jerry Mirá, estaba pensando que quizás Vos y yo Jerry La tarana de tu mamá teléfono Mamá, le tuve que contarte la visión No, 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 pará, pará Te quería preguntar rapidito si Bueno, si te desocupada o O bueno, si no tienes nada que ver que hacer Pensé que quizás Me estás invitando a salir ¿Qué? No, 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 no Sí ¿Qué te parece hoy a la noche? Hoy a la noche Vamos a pensar, vamos a pensar Ok, creo que puedo No, perdón Mejor mañana, dale Bueno, dale Perfecto, tenemos una cita entonces Sí, tenemos una Choke Qué lindo Atención camaradas Agarren sus volantes Ya es hora de demostrarles a estos gatos extranjeros Que no estamos dispuestos a que instruyan lo que es nuestro Para que construyan sus centros comerciales de tienditas de showroom ¿Quién está conmigo? ¡Vamos! 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 a negociar con nosotros. Ustedes no pueden sacarlo así nomás. El gorro no es una institución, es un... Terrenos del Estado, señor Dupree. Ay, me encanta decir esa palabra. Terrenos. 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 Es que, mira, cuesta dexto, si es que ni una cascada de chabaleche puede igualar. Mr. Dupree, que hará una respuesta para mañana. Piénsalo bien. Vámonos, Francis. Tiene una tristeza en su mirada, pero es una tristeza tierna. Lo hace ver más interesante, como la de Michael Jackson. ¡Fran! ¡Chau! Come on, feel the noise. Girls, rock your boys. We'll get a wild run. Toda soy. Aquella con los terrenos. Vos con el cantito. ¡Qué madre estoy pasando! ¡Ya vos, qué te pasa! ¿Qué pasa? La banda que iba a abrir la escena acaba de congelar. No me digas. Me encantaban esos pibes. Sí, ya sé. A mí también. Pará, pará, pará. ¿Te escuché bien? ¿Se bajó la banda? Bueno, tampoco sabemos. No, no, no. Perfecto. Digo que sí. Para ver si llenar a alguien. Primero que nada, vos no tocas nada original. Para la banda de coja ya tuve suficiente economía. No, pero te quería contar que estuve escribiendo cosas nuevas, así como recopantes. ¿En serio? ¿En serio? ¡No, no, 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 no! ¡Qué compadante! ¡Qué gracioso! ¡Testing, testing, testículos! ¡Po, pro, po, no, pro, po, 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 po! ¡Pose un poderoso pene para Patrición! ¡Yoli! ¡Perdón! ¿Uy, ahí es bien? No. Come on, feel the noise The girls are rockin' the boys We're getting wild, wild, wild Yeah! Mira, a mí me gustó 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 Transmite la emoción Pero la letra, no Decile al público Lo que realmente sentís Lo que es acá dentro Sí Sí, mamá Sí, sí, sí Hay un Pizza Jata acá en la esquina Me encanta vivir acá Y es muy lindo Y no sabés El otro día me compré un... ¿Eh? ¿Qué? Hola Ah, papá No, no Yo no llamé para pedir plata Sí, mamá me llamó, pero... No, 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 no entiendes nada Pero yo solo... Yo solo llamé para decirte que te quiero ¡Adiós! 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 Les voy a cantar 4 canciones Y después te desello devant el bar ¡Es! ¡ pino 2 canciones a las 6 RONQUEAR AL UNA PANZANTESinesas!!! i leswy de amor inspiración para los más grandes compositorios de la historia ¿a pero alguna vez te escucharon rosal en vez de un reloj? los parte del punto del corazón el saben de lo que se oyen Parece que las musas de la inspiración llegaron a algo ¿Parece si preparamos un poquito el ambiente? Me entendí que ibas a ser el telonero de Arsenal y eso es tan cool Si, todo gracias a vos No, no, todo gracias a vos ¡Walt and Van Cool! Es Von Cool No, mentira Un gruto de contarte algo, pero estoy un poco tan nerviosa ¿Nerviosa? ¿De qué? ¿De estar conmigo? Sí Ah, pero ¿por qué vas a estar nerviosa? Si total, solo somos amigos, tomando birra, mirando las estrellas Tranqui, cero presión Claro, sí, mi amiga, supongo Sos un pelotudo ¿Qué es tu pelotudez de empezar la cosa con amigos? Te va a salir re cara ¿En algún momento te pusiste a pensar qué es lo que pasa por esta hermosa, preciosa, divina cabecita? ¿Eh? ¿Acaso alguna vez alguno de ustedes se pone a pensar qué es lo que nosotras realmente queremos? ¡Mierda, carajo! Eh, ¿qué hora es? Yo, yalo, supongo Ah, disculpá, me acordé que le prometí a venir y que le iba a llevar con el bar esta noche Disculpá, soy un tonto, perdón No, está bien Bueno, vamos Ven Cuando uno piensa que el amor está por atravesar la barrera de la amistad Llega ahí Como toda buena estrella, llega justo cuando te estás levantando de la amiguita Damas y caballanes de la chucha La tante de la banda escena Las mujeres lo aman Los hombres quieren ser como él Y su banda ¡Sus de puta! ¡Su banda lo odia! Pero, es que esa es una estrella Y nosotros tenemos que ir a una gracia Como el herpes Digo, ¿no? ¡Han de puta! ¡Han de puta! ¡Suscríbete al canal! 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 Es mágico. ¿Cómo son sus manos? Sus manos son mágicas. Y sus labios son mágicos. ¿Y qué tal su chiquitito? ¡Es mágico! Hey, Dennis. ¿Qué tal? Bueno, vos sabés que yo soy muy franco en estas cosas. Y la chica que está allá, ¿cómo se llamaba? Vamos a número uno. No, no, la otra. Sí, exacto. Quiero que la saque de la caja. ¿Qué? ¿No lo puedo tirar así nomás de patitas a la calle? No, yo no dije eso. Solo digo que su onda es como muy tóxica. Y eso capaz influye en cómo vaya a cantar en tu lindo club. Si es que pueda cantar, claro. Bueno, ya sabés qué hacer. No, 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 no. Mira, este... Mi chiquitito. Ah, qué gracioso. All right, all right, LL. ¡Listo para esta fiesta! ¡Atenas! 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 ¿Qué dice ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿No quieres hacer una tirada? ¿Por qué? ¡Pero me dico que nada! ¿Sabes qué? ¡Date la mierda! ¡Vos te deshichás y te vas de mi mierda! ¡Así los quería agarrar! ¿Vienen a destruir nuestra cultura, fascistas? No, no, las cosas no son así, señorita Rajaina. ¡No te molestes! ¡Ella no entiende que lo que queremos es mejorar su ciudad! ¡Mirra! ¡Un auto de Nike! ¡Fascistas! ¿Eh? ¿Eh? ¡Un de volcón, por favor! ¡No, más fuerte! ¡Tú en un bar! ¡Un de volcón, por favor! ¡Ah, sí! ¡Druuuu! ¿Eh? ¡Ah, eh, pronto! ¡Muy bueno lo tuzo hoy, eh! ¿En serio? ¡Sí, me encantó! ¡Decime, te gusta esto de limpiar bares y limpiar baños! ¡Ja, ja, ja! ¡Y... podría ser peor! ¡Sí, me lo viste este! ¡Cuidado ahí está un medio bonito! ¡Ah! ¡Sí, me lo viste este! ¡Sí, sí se podría ser vos! ¡Te dejé mi tarjeta arriba del bar! ¡Llámame! ¡Llámame a Mr. Dupree! ¡Danny! ¡Sí, ahora te quiere! ¡Que es el hinchaguado del alemán! ¡Ja, ja, ja! Mr. Dupree, la alcaldesa me ha dado autorización para apoderarme de su local. ¡Ya sabe! ¡Por el bien de la ciudad! ¿Apoderarte de mi local? ¿Eh? Esto no va a quedar así, ¿eh? Lo siento mucho, Mr. Dupree, pero ya está hecho. Si yo fuera usted, intentaría aprovechar la noche que le queda. ¿Sabes qué? ¡Apoderarte de esta! ¡Aquí te luce, no! ¡Disfrute tu momento! ¡Dentro de unos días son a mi momento! ¡Gracias! 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 Por favor, no hago esto. Pero es que... no soy yo. ¡Gracias! Me tengo que ir, perdón. ¡Ey! ¿Qué te pasa? ¿Me está que me aplanan a mí? ¡Ah! ¿Quieres pelea ahora? ¡Dale! Ven, vení. Oh! ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! ¡Oh! dientes abajo es tu oportunidad es tu sueño dale, subite dale, dale ok, ok Drew espera, ¿podemos hablar? no puedo hablar ahora buenas noches, Los Ángeles mi nombre es Wolfgang Bonkont y esta canción es para las minitas I want to rock I want to rock yeah a mi chino de mi la ilusión así hey me invita esa que está ahí es Justice Sharia dueña y propietaria del booty club perdón del Gentleman's Classic Club y madre de muchas de las almas perdidas de Santa Fe ella va a escuchar todos tus problemas y te incluye dos tragos y acá vos podés llorar todo lo que quieras hey nina vení agarte la cara tomate dos de esto que vas a quedar pum para arriba no, no, no yo necesito su ayuda querida todos necesitamos ayuda dale, hazme mi caso vamos vení conmigo no, no, no ya le dije no necesito no llorar y nunca más en mi vida dale querida me lo vas a agradecer vas a estar mejor vamos dale vamos hey ¿cómo le va a mí yo púdico? púdico púdico muy graciosa estamos en el final del primer acto el momento más dramático de toda la historia un buen primer acto debe terminar con una explosión un bang una buena opción es usar las manos de jazz yo hago las manos de jazz bueno vamos a ver cómo nos sale bienvenidos al final del primer acto un gran acto un gran acto I'm wasting no more time, here I go again Here I go again No one kept searching for an answer Never said to find what I'm looking for Oh Lord, I pray you gave me strength to carry on Cause I don't know what it means To walk along the lonely straddle dream Here I go again, oh my God I'm going down the only road I've never known I can think that I was born to walk along And I've made up my mind Oh yeah, I ain't wasting no more time I'm wasting no more time I'm wasting no more time I'm wasting no more time And I'm going to hold on for the rest of my days Cause I know what it means To walk along the lonely straddle dream Here I go again, oh my God I'm going down the only road I've never known I'm wasting no more time I'm wasting no more time ¡Gracias! 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 ¡Papá, no sabías que ibas a entrar en el dolor, no estás hermoso! ¡No estás hermoso! ¡Todo! ¡A trabajar! ¿Tienes que ir a la ciudad? ¿Tienes que estar pasando? ¡No estás hermoso! We're leaving together The series farewell The baby will come back To one who can tell I guess there is no one to blame We're leaving round It doesn't ever be the same again It's the final countdown ¿Qué hora ya hacemos? Ooh, yeah The final countdown Recomendamos en la ciudad The final countdown The final countdown ¡Oh, yeah! ¡It's the final countdown! ¡Oh, yeah! ¡Auna, mi! ¡Sácalo! ¡Por favor, se llamamos hasta el bolivio! ¡Oh, yeah! ¡The final countdown! ¡Es que es un estado bien! ¡Es que no se lixó! ¡Oh, yeah! ¡The final countdown! ¡Venga, venimos! ¡Tenemos que no se hagan aquí a una! ¡No vamos a la ordenada! ¡No! ¡No vamos a la ordenada! ¡No vamos a la ordenada! ¡Ia del coeltero! ¡Je lo hago! ¡Es que yo una abandonada! ¡No vamos a la ordenada! ¡No vamos a la ordenada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Acá somos nosotras las que mandamos! ¡Las chicas del Venus! ¡O no, chicas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Atención, camaradas! ¡Una sala de resistencia! ¡No dejemos que los capitalistas se apoderen del Sunset Strip! ¡Así es, así es! ¡Combatiremos contra los alemanes! ¡Los malditos explotadores, capitalistas! ¡Exactamente, exactamente! ¡Así es, así es! ¡Vamos, con ánimo, con ánimo! ¡Atención, camaradas! ¡Hoy cumplimos 21 días de resistencia! ¡Un aplauso para nosotros! ¡Un aplauso para nosotros! ¡Acá estamos, camaradas! ¡Seguimos luchando sin parar! ¡Bien! 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 ¡Esto es más comercial! ¡Esto! Vos sos Joshi J, cantante de los Street Boys. Sí, Joshi J, pero... ¿Qué pasó con... ¡Muy étnico, muy étnico! Ya tenemos... y después el tour de los comerciales. ¿Tour de los comerciales? Pero... Bueno, vos sabés... ¡I wanna rock! Vos mismo te diste cuenta que eso no funciona. Si aquí me... olvidé algo en mi casa. Voy a un caldo. ¡Popstars a las 4! ¿Cómo olvidarlo? ¡Muché cómo te mueves! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Alguna película? ¡No! ¡No! ¡I wanna rock! ¡No! ¡No! ¡Ay, mueve! ¿Por dónde caminás? ¡Ru! ¿Cómo estás? Bien. Súper bien. Acabo de salir de una audición... ...con un... ...productor muy famoso. Está interesado en mí. Bueno, eh... Genial. Felicitaciones. Eh... Me tengo que ir... No, espérate. ¿Y vos? ¿Cómo estás? ¿Tu música y todo eso? Eh... Bomba, bomba. Sí, no sabés, no sabés. Estoy en una nueva banda. Strip Boys. Con Z. Sí. Eh... Vamos a aparecer en Popstars. Vamos a hacer un tour de los centros comerciales. Y... Bueno, esas cosas. ¿Popstars? Eso no es específicamente rock and roll, ¿no? Bueno... Supongo que a veces la gente... ...cambia de parecer sobre las cosas que le gustan, ¿no? La gente... ...cambia. Pará, pará, pará. ¿Vos estás enojado conmigo? Creo que estoy muy derecho. ¿Qué? Si fuiste vos la que me escoterá a mí cuando me estaban despidiendo. ¡Yo no pude creer que no me descendiera! ¡Eres guiada! ¿Qué pasó con... ...con Stacy Jacks? ¿Qué? ¿Vos dijiste que éramos solas, amiga? ¿No te acordás tranqui? Estoy tomándose una vida... ¡Yo nunca dije eso! Ay, pará. ¿Sabés qué? Estuve viendo recién el guión... ...y este acá... Me remetí, ¿no? ¡Ay, perdón! ¡Sorry, chicos! Estás de loca, parás. Chao. Cherex, cherex. Pará. Tomá. Escuchala. Es sobre vos. No tengo miedo. No, no, no tengas miedo. Es... Es buena. Le creí con mi banda hace poco. Y bueno... Ay, pará. Soy stripper. Una bailarina exótica en el venue room. Sí. Mi madre ayer me vistió así. Y ese es... ...mi único demo. Me tengo que ir. Drew, street boys, o lo que sea. Siempre pensé que eras un rockero muy sexy. Sí. Qué pirachuta. ¿Por qué dijiste, amigos? ¿Quieres una canción? Está más loca por mí. ¿Qué? Ay, Rosa. ¿Qué? Esa más loca. Perdón que esos me nos da malком fuera, pero yo leyeron el único nombre que meta el peste. Sí, Arsenal es el nuevo cantante, que es Joey Primo, es lo único de lo que habla en el radio. ¡Ese fue el último éxito de Arsenal! ¡Vino de Han! Suenan bien con su nuevo cantante Joey Primo. Suenan súper bien sin Stacy Sharks. ¡Va, estoy acá! ¡Ay, Stacy! No te desanimes. Tengo algo para vos. ¡Excelente! ¡Una nueva chica! ¡Misty! ¡Hey! ¡Es Reykjel! ¿Cómo estás? ¡Es Sherry! Sí, eso. ¡Hey, te ves muy bonita! ¡Morite! Pero te llamé un millón de veces. Y no contestaste ninguna vez, ¿eh? ¿Perdón? ¿Pasa algo acá? No, nada. Solamente quería un baile, eso es todo. No tiene suficiente plato. ¡Ay, Sherry, querida! Me parece que sí la tiene. Mamá, no voy a brindarle a él. ¡Ay, amor! ¡Dale! Es una vez. Vamos, a veces a una nos toca lo que no quiere hacer. Y lo tenemos que hacer igual. Vamos, dale. No puedo. Con esto te ganás el alquiler de dos meses. Vamos, amor. Con una carita bonita. Y vos, no toques de más. Que te estoy mirando. Salgamos de esto rápido. Sentate y callate. ¡Suscríbete! 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 Muchos piensan que la clave del chocolate está en la cocoa, pero en realidad está en la mantequilla. Eso es increíble, Francis. ¡FROY! ¡Todavía está en la cajuarra! Es que, Sepolix dice que tienen libertad de reunirse, papá. ¿Por qué no los dejamos así? La mayoría cree que... ¡No! Porque así como estás, es una porquería. Al igual que la porquería que tengo por hijas. Así que, o te deshacen de ellos, o yo me desarré de ti. ¡No! ¡Vas! ¡Eh! ¿Qué dijiste? ¡Que te dije yo no! ¡Ya lo voy a decir más bien! ¡Qué, qué! ¡Vas a pegarme! ¡Hitme con ti! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Puedo hablar con vos. Nena, decime, ¿qué pasó? Creo que tengo que irme. ¿Por qué? Es por ese chico, ¿no? No. Bueno, sí, también. ¿Qué es esto? Yo no fui para todo esto que vi a Los Ángeles. Antes era feliz. Y por fin, era la única persona que me miraba como si fuese una estrella. Como si pudiera llegar a hacerlo. Me perdí dos veces. Ay, nena. No, no sé si acordar tanto a mí. ¿Alguna vez te conté mi historia sobre Maxine Damon? No. Antes de tener todo esto, yo era una nena como vos. Que vino a perseguir su sueño en Los Ángeles. La nueva estrella Maxine Damon. Hasta hice los coros para Donna Summer. Pero, bueno, conocí a Edgar. ¿Edgar? Edgar, sí. Mi novio de secundaria. 19 de abril de 1974. Ese día dijo que me amaba. ¿Por qué la dejaste ir? ¿Qué pasó? Se ve que estaba persiguiendo un sueño que no era real. Además, ser amada por una sola persona no era suficiente en ese momento. Se ve que mi corazón quedó con la deuda. Pero mi cabeza no. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 contra. Yo la puse en su contra o usted lo hizo. Usted tiene razón. ¿Qué es lo que tiene una hija? Ella lo ama. Si viera lo feliz que es, no estaría. Es que ella no entiende. Yo hice todo esto por ella, por su futuro. Pero ella no quiere esto. No me va a decir que usted nunca tuvo uno de esos sueños locos que no pudo cumplir. Nay. Bueno, cuando yo era chico, yo querría tener una tienda de ropa para perros. ¿En serio? Pero mi padre decía que era un tonto. Y tal vez lo era. Tal vez no. Depardé de invalarse. De verdad creo en mi causa. ¿Qué iba a lograr con eso? ¡Es una locura! ¿De verdad piensa eso? Ya. ¿De verdad? ¡Sí! Ok, ok. Está bien. Señor Quileman, todavía no es tarde para arreglar las cosas. ¡Hola! Con el dufre, por favor. ¡No! 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 Ay, mamá. ¡Na! ¿Dónde pertenece? No entiendo. Mi hija tenía razón. Para seguir un sueño es más importante que un out of the night. ¿Lo lograste? No, lo logramos. Creo que vamos a necesitar un lugar para celebrar. Y creo que es un lugar que va a volver. Eso significa que... ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¿Qué haces acá? Lo que sí te amo. ¿Qué? ¡No! ¡No, no! Queridísimo público, ¡bienvenido nuevamente a El Vagador! ¡Bienvenido nuevamente a El Vagador! ¡Ansi, continúo a cantar que soy el Vigilador! Me imagino que nunca pensaba que era hacer el final, ¿no? Bueno, hasta acá nuestra historia. Hertz se unió a su hija Francis, que volvió a Alemania para abrir su querida repostería, con el éxito del Choco Leche. Hertz cumplió su sueño de demoler y volvió a construir una ciudad totalmente comercial en América. Regina eventualmente fue electa alcaldesa de San Francisco. Chafis, obvio, sigue siendo dueña y propietaria. Eso es lo que hago con Stacy Chax, ¿no? Creo que está en Uruguay. ¿Problemas con la ley? Algo con una menor, no sé. Ahí está. Como saben, Danny se murió hace tres años. Sí, chavón, te lo moriste, no te dije. ¡Ay, Ramón! ¡No se te sufre! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, después de la vida! Así que estamos todos re felices. Y Jerry y Drew encontraron el amor en el lugar de la familia Fortuna. Viven en Orlando, creo. Es un ejemplo perfecto de que los sueños pelos. ¿Qué no empieza? Bueno, son los sueños pelos, que no termina. Residencia, mis sueños. ¡Mira! Just a city boy, born and raised in South Detroit, Michigan. He doesn't feel like a train going anywhere. He doesn't feel like a train going anywhere. ¡Oooh, oooh, 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 oooh. Yeah, yeah. Ooh, oooh, 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 oooh. Yeah. Just a city boy, born and raised in the middle. ¡Gracias! 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 ¿Seguimos o no? ¿Alguien tiene una duda hasta acá? Si no tienen dudas, sigan haciendo así. ¡Perfecto!